hola bienvenidos una vez más a mi canal como están espero que estén súper bien yo estoy muy bien la verdad fíjense que el día de hoy pues me encontré esta pintura en la que había estado trabajando por muchísimo tiempo pero pues no sé por qué apareció con este montón de huecos y toda manchada la verdad no tengo idea de por qué porque la tenía guardada con todas mis otras pinturas y de un pronto a otro cuando la fui a ver tenía huecos así que pues no quería como tirarla pero ya tampoco me sentía como motivado en trabajar en ella así que decidí como ponerle esos parches atrás para quizá usarla como para un ejercicio para aflojar la mano o también ya saben que me encanta siempre como hacer garabatos y así y pues luego ya de haberle puesto los parches también quería cubrirla completamente quizá como con pintura blanca porque si lo que pensaba hacer era completamente distinto a lo que hay en este momento en este lienzo así como completamente distinto lo van a ver al final y así bueno creo que ya lo vieron al principio pero pues si acá estamos como pintándolo todo completamente de blanco lo vamos a dejar secar un ratico y pues para acá ya lo tenemos bien seco ahora quería como mostrarles un poco mi inspiración y no mentiras son como bueno si en realidad si son como referencias de dibujos pasados que he hecho entonces sólo se lo dejo por acá cerca y como inspiración y en esta ocasión muchachos si vamos a estar utilizando óleos casi siempre usamos acuarela pero hoy quería como hacer algo un poco distinto casi siempre como les digo como con mis carabatos y así no es como que tengo algo planeado sino que simplemente comencé a dibujar así como lo ven acá y hacer cosas que a mí me gustan como elementos que sé que van a ser visualmente llamativos y así y siempre como tratando de crear una composición también visualmente agradable como siempre les digo pero no es como que haya planeado el dibujo sino que va saliendo ahí conforme voy avanzando ahora la razón por la que les cuento esto chiquillos es porque yo sé que a veces es como súper complicado o súper intimidante ver un lienzo en blanco no tenemos a veces ni idea de qué hacer porque no sé es demasiado intimidante y lo sé porque lo he sentido muchísimas veces y de hecho aún lo siento a veces entonces pues lo que he hecho últimamente es tratar de disfrutar muchísimo el proceso creativo no sé creo como que a veces nos estimula mucho pensar en el resultado final de lo que vamos a tener pero como que no le tomamos tanta importancia el proceso creativo entonces pues últimamente me estaba como enfocando más en disfrutar pintar más que en disfrutar el resultado de mis pinturas digamos y eso es muchísimo lo que me gusta como de estos trabajos como esta pintura que estamos haciendo ahorita porque creo como que nos permite muchísimo practicar nuestro trazo y todo eso sin necesariamente tener que preocuparnos por tener ese resultado como guau magnífico pero pues si ya acá estamos agregando color yo solamente utilice como dos colores o algo así bueno si utilice naranja pero los colores principales son el amarillo y el morado porque son colores complementarios según la escala y como estos colores son complementarios eso significa que ambos van a lucir siempre bien juntos o bueno en la mayoría de ocasiones porque se complementan entonces van a resaltar bastante y pues sí ya aquí estamos agregando unos detallitos finales con colores como más cálidos amarillo naranja y todo eso igual como tratando simplemente de disfrutar bastante el proceso como ya les decía igual vean estas tomas han demasiadas satisfacciones no 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 es no 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 que es para mí trabajar con óleos es que yo soy demasiado desastroso digamos, entonces mi cámara se llenó de pintura todo se llenó de pintura, la pared del cuarto todo, pero pues aquí está el resultado final chiquillos al final creo que quedó bien me gustó y así terminamos con nuestra tarea principal que era cubrir aquella aquel desastre y así espero que les haya gustado muchísimo y yo creo que eso es como todix nos vemos en el próximo video Nachito dice chao y pues sí, bye bye espero que les haya gustado muchísimo el video linda semana